Hola amigos, gracias por estar aquí en tu canal ACR. Bueno, en este vamos a hacer un nuevo reto, un reto de dibujar a los polinesios, dibujarlos en la versión fina, así que vamos a ver cómo nos queda. Está abocado en algunos personajes, no está 100% tomado de ellos, pero tratamos de agarrar cositas, vamos a ver cómo lo vamos a llevar a ACR a cabo en el dibujo. Bueno chicos, iniciamos este nuevo reto de dibujar a los polinesios y comenzamos trazando el de la mitad, vamos a ubicar la mitad que es como la más, que nos va a ayudar a distribuir todo el resto. Y comenzamos, luego hacemos los ojos, están algo centrados y como baladitos. Lo mismo a este otro lado. Luego voy a ubicar los ojos, ella tiene la mirada hacia acá arriba, entonces hay que ponerlo en pupila. La vamos a poner lo más cerquita que podamos acá. La cejita, pequeño triangulito. Y bueno, vamos a hacer de una vez la nariz, que queda más o menos acá en la... Ahí podemos dejarla y vamos a hacerle el gesto de la boca, tener la boca aquí, entonces vamos a hacerle como para este lado. Voy a dejar por ahí, porque continúo con las manitos. Aquí tiene unas manitos, vamos a hacer la parte frontal y después hacemos los lados. Y bueno, aquí ya baja el brazo y hacemos acá la manga de su camisa, de su blusa. Y bueno, vamos a hacer acá también, vamos a hacer lo mismo a este lado. Vamos a poner otra manito en otra posición. Empezamos con el dedito pulgar. Cuadramos más o menos la misma altura del codo, vemos los hombros. Y bueno, creo que por acá vamos terminando la parte de nuestra chica invitada en el día de hoy. Para hacer, para continuar con una de sus amiguitos. Y bueno, ahora sí, vamos a proceder a pasar, vamos a pasar a este lado donde va a ser la otra chica. Vamos a dar el chico de último y vamos a iniciar de nuevo. Acá en este lado hacemos la auréola de la frente, o sea, la órbita de la frente, más o menos como va. Hacemos un ojo, hacemos un nariz. También hacemos acá el guiñito de la boca, hacemos así a este lado. Y bueno, vamos a hacer también que vamos a mirar cómo está ella en su, teniendo en cuenta su, el referente. Ella está mirando hacia acá, entonces voy a poner la auréola de los ojos, bien tiradita hacia acá. Para que vaya ahí teniendo una dirección, nuestro dibujo, dirección, o sea, que todos los actores estén con una intención acá, mirando hacia algún lado en especial. Según nuestro referente. Y aquí también va a tener su mano ubicada, como la otra compañerita, que tiene la misma mano a nivel del rostro. Y hacemos acá su... Y vamos a hacer ya el cabello, vamos a parar ahí, vamos a continuar con el cabello. Vamos a hacer... Ella tiene una balaquita, entonces vamos a hacerle aquí primero el bordo del cabello por el lado izquierdo. Por el lado... Sí, el lado izquierdo. Y bueno, ahora sí, hacemos una balaquita que se nos alcanza a ver acá, que tiene ya... Aquí se pierde y aquí ya el resto de su cabeza. Para tenerlo en cuenta cuando apliquemos color. Bueno, ahí tenemos los dos personajes, ahora nos vamos a ir por el tercer personaje que es el caballero. Vamos a hacerlo acá a este lado. Vamos a devolver acá y vamos a ubicar los ojos. Hacemos dos círculos achatados. Tratamos de manejar el mismo... Como él está de frente, está mirando... Casi que un poquitico, un poquitico más allá de medio lado. Entonces vamos a tirar un poquitico hacia acá. Y bueno, continuamos ya haciendo lo que es la parte de sus orejas. Y luego... Marcar su cabello. Aquí voy a ubicar ya lo que es el cuello. Según nuestro referente. Y ahí sí, vamos a hacer ya detalles de su indumentaria. Bueno, y por último vamos a hacer la manito. La manito de este personaje. Se la vamos a hacer inclinada y con un gesto dividimos acá en la parte que va a ir en color para tener una guía. Y bueno, yo creo que ahí está nuestros chicos de Polinesios. Bueno, a continuación en cámara rápida vas a ver cómo aplicamos color y cómo nos va a quedar al final. Así que no te muevas y continuamos. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos terminado, aquí están los polinesios invocados en finas enferas Vamos a ver aquí si se nos ve, no se hace siempre brillo, pero este es en cámara Ya vieron el proceso, espero les guste y bueno, la idea es que estábamos evocando a algunos de ellos Más o menos los trajes que tenía en la foto de referencia Y más o menos también cogiendo ciertos rasgos de unos personajes que están ahí en finas enferas Entonces espero les haya gustado, es una propuesta para que tú la trabajes también en tu casa Y bueno, como otros canales también trabajan las propuestas, de eso se trata, de ir jugando, haciendo arte y divirtiéndonos Espero les haya gustado, recuerden darle like, si no estás inscrito en nuestro canal, pues inscríbete Y siempre, siempre, casi siempre, como hemos dicho, siempre, todos los días va a haber un videíto mínimo, mínimo, mínimo Un videíto que te va a servir para alegrarte en la vida, para jugar, para aprender y bueno, para ver o para también, por qué no, practicarlo Espero que les guste y bueno, nos veremos en otro próximo video de Aisyar Chao, chao, bye, bye ¡Suscríbete al canal!